Este es el nuevo mundo de Zelda. Y ahora llegan los llamados downgrades, que tan polémicos son. Repasamos a algunos de los vistos en esta generación a continuación. Cuando Forza Motorsport 5 se anunció, Xbox One iba a ser una consola muy diferente a la que acabó siendo. Por mucho que suene broma, el poder de la nube es algo real que iba a ayudar a los desarrolladores a ejecutar ciertos procesos de manera remota, permitiendo que la consola se centrase en otras tareas que había que ejecutar de manera local. No es de extrañar que muchos juegos diesen cambios de última hora, siendo este uno de ellos. A pesar de ser un título muy notable en lo visual, no obstante era uno de los pocos que funcionaban a 1080p y a 60 imágenes por segundo en el lanzamiento de la consola, el juego no llegaba al nivel del tráiler presentado en el E3, un tráiler que aseguraba que todo era in-game. Otras demostraciones posteriores también lucían mejor que el juego final, con elementos como el detalle de los circuitos, la iluminación o el desenfoque de movimiento siendo de menor calidad en la versión que jugamos. Aunque ahora Ubisoft está bastante más moderada y casi convertida en una editora ejemplar, no hace muchos años era uno de los iconos de los downgrades. Watch Dogs disparó las expectativas de los jugadores con un increíble vídeo de la jugabilidad en la que no solo prometía una aventura de hackeo totalmente innovadora, sino que además lo hacía con un apartado gráfico de ensueño en aquel momento. La versión final, bueno, digamos que no se veía tan bien. Seguimos pensando que Watch Dogs se ve muy bien y que cegados por las promesas de los vídeos preliminares no supimos apreciarlo en todo su esplendor, pero esto no quita que el downgrade fuese uno de los mayores de los últimos años. Hay momentos en los que el juego que nos enseñaron parece ir una generación por delante y ni la versión de PC al máximo puede acercársele. Algo parecido fue el caso de The Division, que nos dejó boquiabiertos en su presentación y soñando con lo que las nuevas consolas serían capaces de ofrecer. El resultado también se quedó por detrás de lo presentado, y al igual que pasó con Watch Dogs, esta práctica acabó ocultando muchos de los grandes detalles gráficos que tiene la versión final. Sí, Tom Clancy's The Division terminó viéndose genial y siendo un gran juego, pero el nivel de detalle de los escenarios, la calidad de la iluminación, la cantidad de elementos en el entorno o ciertos efectos de humo o niebla no estaban a la altura de lo prometido. Viendo lo que está consiguiendo Ubisoft con juegos como Assassin's Creed Origins o Far Cry 5, ¿crees que conseguirá la secuela y alcanzar los gráficos del anuncio? Otro de los títulos que Ubisoft presentó un poco más fuerte de la cuenta fue Rainbow Six Siege. El nivel de detalle que vimos en la presentación, tanto en lo que respecta a iluminación como a textura o complejidad de los escenarios, fue imposible de mantener en la versión final. La complejidad que ya requiere el concepto de juego como tal, suponemos, obligó a recortar algunos apartados visuales. La saga de Witcher consiguió ofrecer uno de los juegos más espectaculares de su momento con la segunda entrega, y obviamente la tercera entrega no podía decepcionar. Los primeros vídeos del juego nos mostraban un espectacular salto visual, con una iluminación y unos efectos de posprocesado, y un detalle que parecía imposible que las consolas del momento pudiesen ejecutarlo. Y así fue. Las limitaciones del hardware del momento hicieron que CD Projekt no pudiese llevar a cabo esa visión del juego. Lo cierto es que tampoco la llevaron a cabo en PC, una plataforma que había sido clave para el éxito de la saga, y cuya versión no llegó a lucir tan bien como las primeras versiones mostradas. Naughty Dog es un estudio que siempre consigue llevar al límite las consolas en las que trabaja, y con Uncharted lo hemos visto a lo largo de todas sus entregas. Cuando se anunció la cuarta, se presentó con un vídeo que nos ofrecía una calidad visual prácticamente fotorrealista, y además a 60 imágenes por segundo. Como ya sabéis, esto no sucedió en la versión final. Cuando Amy Henning abandonó Uncharted 4, el proyecto cambió por completo, y hubo que tirar muchísimo trabajo realizado a la basura. Entre ese trabajo descartado estaba la secuencia con la que se presentó el juego, por lo que es imposible compararla exactamente con la versión final, aunque sí hay otras parecidas. Aún así, tanto ciertos detalles gráficos de ese tráiler como la tasa de imágenes por segundo se vieron recortadas en la versión final. Desde que Neil Drackman y Bruce Strally tomaron el control, parece que todas las demos mostradas se mantuvieron más fieles a la realidad. Kingdom Come Deliverance ha sido víctima de muchas polémicas, pero su apartado gráfico no ha sido una de ellas. Aún así, varios usuarios que tuvieron acceso a la beta del juego aseguran que han visto un recorte visual, sobre todo en los bosques, y perceptible principalmente en la iluminación, la variedad y la densidad del follaje. De hecho, en los foros del juego se quejan de que ha pasado de tener los mejores bosques de un juego a unos simplemente correctos. ¿Qué pensáis? Lo de No Man's Sky da probablemente para su propio artículo. Pasar de hacer Joe Danger a un juego virtualmente infinito fue demasiado ambicioso para un pequeño equipo independiente, y obviamente esto les acabó pasando factura. Siendo un título generado de manera procedimental, es muy difícil poder hacer comparaciones exactas, pero con tan solo ver algunos de los trailers podemos notar la diferencia. Esas imágenes con varias naves sobrepasándonos o volando juntas, ciertos efectos de partículas, animaciones de los animales o la complejidad de algunos escenarios no están presentes en la versión final. ¿Los veremos en No Man's Sky Next? Como otros muchos juegos, Mass Effect Andromeda no tuvo un desarrollo fácil, y sus gráficos son uno de los aspectos que no llegaron a realizarse por completo. La última entrega de Electronica se quedó algo atrás en lo técnico, con rostros que llegaron a convertirse en memes, ojos muertos en comparación con los del trailer de presentación, iluminación bastante más pobre y, en general, un apartado visual que no cumplía con lo prometido. Nintendo es una compañía que suele ser bastante honesta con sus juegos, y sus trailers suelen coincidir con sus productos finales. Eso sí, a veces se vienen un poco arriba, y nos encontramos casos como el de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Según se acercaba al lanzamiento, los vídeos de la última aventura de Link se volvieron más honestos, pero los originales eran demasiado para la plataforma. Sea of Thieves ha tenido un extenso desarrollo, y desde que lo descubrimos por primera vez hace tres años, también ha cambiado un poco lo visual. Y ojo, lo nuevo de Rare es un juego precioso que nos deja embobados con su calidad gráfica, pero incluso así no llega a alcanzar los niveles que vimos en el trailer de presentación. En cualquier caso, Rare ha hecho un gran trabajo con el mundo de sus nuevos piratas, pero las diferencias son claras. Diferencias en la iluminación, el nivel de detalle del entorno o la interactividad de los barcos son perceptibles si comparamos ambos trailers. Como juego como servicio, no podemos descartar que veamos mejoras visuales en el futuro, aunque esta no suele ser una prioridad para los juegos que adoptan este formato. Las interrogaciones, obviamente, las usamos porque todavía el juego no ha salido al mercado, y consecuentemente no podemos afirmar nada. Recientemente hubo bastante revuelo por la comparación de dos trailers del nuevo Call of War, en los que parece ser que la misma escena habría visto un downgrade perceptible. Esto ha sido desmentido por uno de los artistas del juego, que niega que haya empeorado la calidad visual. Sea como fuere, estas dos secuencias muestran un combate muy similar, si no idéntico, en el que el nivel de detalle es menor en el vídeo más reciente, incluso con elementos del escenario que ya no están presentes. E incluso se podría discutir que los personajes se han visto ligeramente simplificados. Tendremos que esperar todavía un poco más para salir de dudas. Y vamos a cerrar siendo un poco malos. Si algo hemos aprendido durante todos estos años es que, normalmente, si algo es demasiado bonito para ser verdad, es porque no es verdad. Aunque esperamos equivocarnos, Anthem es una auténtica brutalidad gráfica que no terminamos de ver corriendo en las plataformas actuales sin un recorte visual. Ojalá nos equivoquemos, pero ¿vosotros qué pensáis?